Ahora miraremos dos ejemplos para mostrar cómo se puede ayudar la factorización al determinar los límites. Aviso en ambos casos tenemos los límites de funciones racionales. Primero tenemos el límite como x enfoques 2, 2 dividido por, 6. Antes de factorar esto. Miremos la gráfica de esta función. Aviso como la función racional tiene un agujero en x igual 2 o tiene discontinuidad de punto. Y tiene discontinuidad infinita o una simpoto vertical en x igual menos 3. Por tanto, porque esta función no está definida en x igual 2, no podemos realizar sustitución directa para determinar este límite. Tenemos un cero hexaneutón es el denominador. Así que avancemos y factoricemos el numerador, y el denominador para comprender mejor el gráfico de esta función. Tenemos el límite como x enfoques 2, y luego el numerador va a factor en dos factores binomiales y también el denominador. Así al factor. Así al factor, dos tenemos x y x. Los factores de menos dos que añaden a menos un serían menos dos, y más un y luego para nuestro denominador tendríamos x y x. Y los factores de menos seis que añaden a más un serían menos dos y más tres. Así que avise como tenemos este factor común de x, dos. Y los cero de los factores comunes producen agujeros en el gráfico como vemos aquí. ¿Recuerda tener un agujero aquí en x igual 2? No significa un límite no existe. De hecho, gráficamente podemos ver a medida que nos acercamos a más dos desde el lado derecho o el lado positivo. Y a medida que nos acercamos a más dos desde el lado izquierdo o el lado negativo, nos acercamos al mismo valor de función y, por lo tanto, este límite existe. Pero porque tenemos la función en forma factorizada ahora, podemos simplificar realmente el factor común aquí que nos daría el mismo gráfico sin el agujero, y por lo tanto en la forma simplificada podemos realizar sustitución directa para determinar este límite. Este límite sería igual al límite como x aproxima dos de la función simplificada de dividido por por lo tanto si realizamos la sustitución directa ahora, tenemos solo dos más uno dividido por dos más tres o tres cinco. Nuestro límite es igual a tres cinco significado a medida que nos acercamos a x igual dos desde la izquierda y la derecha. Nos estamos acercando al valor de la función de tres cinco. Recuerde los valores de función son los valores y ahora mirando nuestro segundo ejemplo, vamos adelante y saltemos al gráfico. Aviso como la función no está definida en x igual menos dos, pero una vez más tenemos división por cero. Pero mirando el gráfico, aviso aquí donde x igual menos dos, podemos ver gráficamente que el límite existe a medida que nos acercamos a menos dos, desde el lado positivo o lado derecho, y al acercarme menos dos desde el lado negativo o lado izquierdo, podemos ver desde el gráfico que se acercan al valor de la función de doce. Para encontrar este límite algebra y calli, una vez más factoraremos el numerador y el denominador. Tenemos el límite como x enfoque es menos dos. Ahora el denominador no factora. Tenemos x más dos pero el numerador es una suma de cubos, que podemos factor usar esta fórmula aquí. En nuestro caso a sería x y b sería dos, como dos cubierto es ocho. Así que tenemos, de nuevo para nuestros fines a igual x y b igual dos. Así que para a cuadrado habríamos x cuadrado y luego a x b, que sería menos dos x x o dos x, y luego más b cuadrado que sería más dos cuadrado, o más cuatro. Aviso en forma factorizada tenemos un factor común de x más dos. Aviso que el cero de estos dos factores es x igual menos dos, que es donde ocurre el agujero. Así que ahora podemos simplificar este factor común, y utilizar la función simplificada para determinar este límite algebra y calli. Este límite es igual al límite a medida que x se aprueba menos dos de x cuadrado, dos x más cuatro, realizando sustitución directa, tendríamos menos dos cuadrado, dos x. Que debería ser cuatro más cuatro más cuatro, igual a doce. Así que al determinar los límites de las funciones racionales, a menudo es fácil factorar y simplificar lo que a menudo permite que la sustitución directa determine el límite. Espero que hayas encontrado esto útil.